hola 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 qué tal mis amigos bienvenidos a otra nueva entrega para este canal de iphone y más tutoriales muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches a la hora donde quiera que te encuentres en este momento tienes un teléfono nuevo y te preguntas rayos cómo puedo recuperar todo lo que tengo mi teléfono antiguo a mi teléfono reciente actual sin perder archivos ni contactos ni imágenes ni aplicaciones ni tampoco redes de wifi vinculada con un dispositivo sea totalmente todo así que mis amigos no te preocupes en este vídeo te traigo la solución pero primero te invito a que te suscribas a este canal si eres nuevo y le de la y active la campanita de notificación para que youtube te notifique cada vídeo que yo suba a este canal para que lleguemos a más personas y podamos crecer juntos así que mis amigos sin más preámbulo vamos allá y bueno mis amigos como bien saben samsung trae lo que es su propia aplicación para pasar todo completamente desde el dispositivo antiguo al dispositivo reciente sin perder absolutamente nada brindándote una vida más sencilla más fácil la cual es la siguiente aplicación la cual la trae predeterminada si no la tiene tu teléfono tranquilo te la voy a dejar en la descripción para que la descargue automáticamente pero la puede descargar en play story también la puede descargar en la tienda de galaxy story también así que como pueden ver esta es la aplicación que van a descargar yo la descargue en la aplicación de galaxy story por la pueden descargar en la play story bueno mis amigos una vez esté descargada van a entrar lo que a la aplicación y van a entrar también al igual que en el otro a ver dónde está está por aquí creo que miran en quien está vamos a darle hacia atrás y abrirla nuevamente como pueden ver en el teléfono nuevo te dice si quieres enviar datos o recibir datos aquí puedes recibir y puedes enviar también al igual es una excelente aplicación para poder recibir y enviar datos en general y bueno mis amigos aquí de una vez le vamos a dar lo que es en enviar datos y aquí le vamos a dar en recibir porque ese teléfono nuevo la cual vamos a recibir todos los datos confidenciales importantes de dispositivos viejos de acuerdo aquí es importante que se conecten del mismo de la misma red de wifi inalámbrica es bueno que estén conectados de la misma red más siempre mantengan el teléfono conectado lo más cerca posible aquí le damos a desconectar para que se conecte ahí se está conectando esperamos un momento hasta que se vincule como ven ya me acaba de notificar me acaba de pitar aquí le doy en permitir y se desea permitir la conexión de a32 del galaxy a 32 le damos que sí como ven ya aquí empezó lo que ella a transferir los datos me dice que está buscando datos para transferir esperamos un momento esto va dependiendo ya la llega que quieran transferir de su teléfono reciente al teléfono nuevo el pueblo si tienen muchos archivos aplicaciones pues se puede demorar lo máximamente por 55 minutos así que le dan aquí en todo y también siguiente como aquí dice desea transferir su cuenta dice para transferir tu cuenta de google en su teléfono nuevo de bloquear su teléfono anterior y pulsa en copiar le damos en copiar así que aquí me está pidiendo la huella del teléfono ok que ya dice que está copiando lo que es tus cuentas así que deben aceptar en todo lo que le pida vamos a ver en siguiente ahí ya se están refiriendo los datos en su nuevo teléfono así que mis amigos esto se va a demorar dependiendo de la capacidad que tengan en su dispositivo antiguo así que esperen un momento recomiendo que seleccionen este icono para que la pantalla se mantenga encendida hasta que se deculmine y se transfiera todos los archivos de acuerdo así que esperen un momento lo voy a dejar aquí y voy a hacer una pausa y en breve continúo con el vídeo hasta que ya se complete lo que el 100% de acuerdo así que ya ustedes saben hablamos ahora y bueno bueno mis amigos ya está en 97% ya estamos casi finalizando y completando lo que la transferencia de archivos y todo completamente allá me está presentando lo que el icono de la pantalla de inicio como pueden ver ahí la cual significa que ya el teléfono se acaba de transferir le dice se completó la transferencia de sus datos dice aquí ya que está realizado aquí le damos a cerrar y aquí le damos a ir pantalla al inicio una vez hecho esto fíjense que se pasó todo por completo para el teléfono reciente del teléfono anterior o sea cuando digo todo por completo y me refiero a que se pasó hasta el mismo fondo de pantalla que tenía el fondo anterior al fondo reciente fíjense en las mismas aplicaciones o aquí no hay desperdicio mis amigos esta es una súper aplicación la cual le van a sacar mucho provecho esta aplicación que trae lo que es samsung predeterminada así que les invito a que la prueben ya que no tiene desperdicio se le pasa contacto y todo por completo del dispositivo así que ya ustedes saben bueno mis amigos si les ha gustado este contenido no olviden regalarme su like suscríbase al canal y activen la campanita de notificación para que youtube le notifique cada vídeo que yo suba para este canal es totalmente gratis así que mis amigos una vez dicho esto nos vemos hasta otra próxima entrega quedan bien